Podríamos intentar tamear el tericino, lo malo es que tenemos que acercarnos mucho Puedo lanzarle la lanza, pero no sé yo si funcionará igual Porque tener un tericino, no sé ni qué nivel es, le tiramos la lanza a ver qué pasa Toma, cerdo Vale, no funciona la lanza tirada, hemos muerto ¿Le he dado? No le he dado, me cago en la puta